Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados Y lo escribió Mark Twain Este escritor estadounidense, muy conocido por sus libros como Las aventuras de Tom Sawyer Uno de mis libros favoritos, definitivamente la imaginación de este hombre en ese libro fue algo Fuera de lo común para esa época Gran humorista Incluso el premio más destacado del humor en los Estados Unidos es el premio Mark Twain Y él habla de que es más fácil engañar a la gente a convencerla que no es verdad Y es lo que estamos viviendo por esta época Esa desinformación y como algunas personas toman como si fuese una verdad sin comprobarlo Es algo que se ha destacado en las elecciones de los Estados Unidos Esa desinformación, como se manipula la información Por estos días no nos podemos tragar en seco lo que nos tiran las redes sociales, los noticieros Hay que investigar, hay que ir a la fuente Y de fuentes que sean verdaderamente neutrales Y de fuentes que están explicando lo que nos tiran las redes sociales, las redes sociales y lo vamos a hacer es